Continúa por Gálico Road durante 3 meses. Hey mi gente, continuamos con el viaje hacia Los Ángeles. En este momento hemos llegado a Gálico, es un antiguo pueblo minero, abandonado. Hoy en día es muy visitado por todos los turistas y es una de las paradas más que tenemos de Las Vegas hacia Los Ángeles. Estas son algunas de las cosas que utilizaban para extraer todo el material desde las minas. Música El ingreso es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El costo por adulto es de 10 dólares. Para niños es de solo 5 dólares. Desafortunadamente perdimos algunas imágenes de la visita a Gálico, este pueblo minero, pero es un lugar que vale la pena visitar. Gira a la izquierda con dirección a Cal Avenue. A continuación, tu lugar de destino estará a la derecha. Música Hey mi gente, hemos llegado a nuestra sexta, séptima parada, ya no recuerdo en cual vamos. Creo que es nuestra sexta, séptima, no estoy seguro. Barton Station, también es un lugar a conocer entre Las Vegas y Los Ángeles. Música Barston es una antigua estación de trenes, hoy convertida en un lugar para que los viajeros paren a descansar a comprar algún recuerdo. Es un lugar emblemático en el trayecto de la famosa Ruta 66. Es un lugar que podemos encontrar recorriendo de Las Vegas a Los Ángeles. Vale la pena visitar y conocer un poco de la historia de este lugar. Música Es una parada donde vas a encontrar recuerdos, bueno, comidas, Música Tienes como de todo un poco. Música Hey mi gente, dentro de las paradas de Las Vegas a los Los Ángeles, pues obviamente hay que parar a comer algo. En este caso vamos a parar en las hamburguesas más famosas que hay en el estado de California. Entonces vamos a probar, les voy a contar que tal están, si las recomiendo o no, para cuando hagan este viaje, paren en estos lugares. Música 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 Bueno mi gente, vamos a probar que tal, en un rato les voy a mostrar lo que pedimos y que tal está el sabor. Música Bueno mi gente, ya nos llegaron por acá las hamburguesas. Tenemos dos en combo, dos solas y realmente los precios son súper económicos. Música Los combos nos salieron súper súper baratos, en 7.20 cada combo y la hamburguesa sola en 4.95. Música Pagamos un total de 26.43 para 4 personas. Música 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 Hey mi gente, entra y sale, valió la pena, realmente deliciosa, recomendado una parada en este restaurante, cuando estén de viaje de Las Vegas a Los Ángeles o cuando estén visitando Los Ángeles, recomendadísimas. Música 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 Desafortunadamente llegamos un poco tarde, supongo que cerrarán tipo 5 de la tarde. Hagan esto con tiempo, esto queda en la famosa ruta 66, es una parada obligada en el transcurso de Las Vegas a Los Ángeles. Entonces vamos a grabar un poco por fuera, ya que llegamos tarde y no pudimos entrar. Música Música Todo el día hace este recorrido y es aquí como su marca, su, de su, de su empresa, de su club, Vienen y dejan acá pegadas todas sus calcomanías. Música Entonces, creo que esta es la última parada que vamos a lograr hacer, debido a que ya está oscureciendo, son las 4 y media de la tarde. Había dicho que cerraban a las 5, no, por como está atardeciendo, 4 y media, me supongo que cerraron a las 4. Pero bueno, si lo hacen con tiempo, pueden entrar y conocer el lugar. Música 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 Creo que esta persona inventó demasiado tiempo en acondicionar este lugar. Vuelvo y se lo digo una vez más, visítenlo. Música 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 en la autopista, la famosa señal de la ruta 66. Seguimos de camino hacia Los Ángeles. Mira, mi gente, faltando hora y media, 100 kilómetros para llegar a Los Ángeles y este es el tráfico. Es increíble la cantidad de vehículos y lo que nos vamos a tardar en llegar. Y estamos avanzando a 20 kilómetros por hora, realmente vamos muy despacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.